Va a venir el penal, el que va a ejecutar es Aníbal Hernández, que es el capitán de la luz, puede poner en ventaja al conjunto de aires puros y darle sus primeros puntos. ¿Hizo algún gol la luz en lo que va al certán? Sí, claro, contra Peñal hizo tres, ¿no? Acá viene Aníbal Hernández. Cuatro en total tiene. Cuatro en total, muchas gracias. Viene Aníbal, quiere ponerse la luz en ventaja, va Hernández, el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la luz! Aníbal Hernández, el capi de penal, que bien tirado, ¿eh? Al palo derecho del arquero, que voló hacia ese sector, el arquero Gastón Bruciaga, pero fue tan esquinado el disparo de Hernández, que entró pidiendo permiso. Aníbal Hernández, el capitán de la luz, pone al frente al conjunto de aires puros, que en el parque Liebix, y con uno menos, le está ganando a Torque. Uno a cero para la cuarta de la apertura. Le pegó bien a Hernández, que es un buen jugador, pero se tiró muy bien el arquero también, este Bruciaga, en este caso, ¿eh? Penal que para mí no fue. El jugador de la luz, Ancheta, ingresa al área, va a buscar una pelota que está viboreando. Cuando la quiere pegar, viene del costado Salomón, creo que el otro era Chocobar, para mí no lo tocan, salvo que haya alguna cámara, alguna cosa que hayan visto, que sí lo tocó. Pero bueno, ya lo sancionaron. En el acta del partido, va a decir que en el minuto 51 un penal a favor de la luz, y que en el minuto 52 Hernández lo convirtió. Agarra la luz un a cero, pero ojalá se despierte el partido ahora. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Voy a ir a 12, para crecer. Adentro jugando para Brun. Para Bérez, la derecha viene para Palacios, a Palacios, Palacios, para Palacios, para Palacios, pa 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 pa, Scubidou papá, Scubidou papá, 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 Palacios, gol de Thiago Palacios. ¡Gol! ¡Gol de Torque, Cubidú, papá! ¡Cubidú, papá! ¡Cubidú, papá! ¡Palacios! Con el empate a los 31 De un segundo tiempo Lo buscó Torque y lo buscaba Palacios A veces sin claridad Pero vaya que lo buscaba Unibundo remate con pierna izquierda De fuera del área después de enganchar de afuera Hacia adentro Palacios por el empate La Luz 1, Torque 1 Hasta vos lo destacaste minutos atrás Que no era el mismo Palacios de otros momentos que hemos visto Pero tuvo ganas Desbordó permanentemente por ese sector Fue lo que le mandó a hacer seguramente el técnico Iturralde Desbordar, metió centros muy pasados Para el segundo palo, para Álvarez o para Rivas Había terminado así todo Acá prefirió antes de tirar el centro Correrse con la marca Se fueron todos a la marca Entonces le dieron el espacio necesario para que él diera el pase al medio Y se metiera en diagonal Sacó un tiro notable Un verdadero golazo Para el empate de Torque En un partido Donde la Luz con un jugador de menos en la cancha Estaba ganando No estaba pasando calores por más que Mendes intervino un par de veces Torque tenía más la pelota Llega al empate Tal vez no es lo justo Pero es lo que se da Habitar Hacemos la vida Más fácil Hoy y la doce Para crecer